¡Cartoon Networks presenta! 2020 fue un año de... ¡Caos absoluto en el planeta Tierra y pánico generalizado! Bueno, sí, pero también fue un gran año para disfrutar nuestra casa. Ni hablar ni en esta cosa es genial. Cuando queríamos ver dibujos animados, mirábamos Cartoon. Cuando queríamos jugar videojuegos, jugábamos Nintendo. Y como queríamos hacer las dos cosas a la vez, los llamamos a ellos. ¿Hola? ¿Estoy hablando con Rick y Mordekai? Ambos. Escuchen, ¿quieren jugar a los mejores juegos de Nintendo y comer un montón de chimichangas? Entonces estén esta noche en el callejón frente al cementerio para recibir más instrucciones. ¡Hagámoslo! Mi cliente quiere tres episodios de Toontubers con invitados especiales. En el manantín encontrarán los juegos. ¡Creo que lo logramos! ¡Claro que sí! Mordekai y Rigby hicieron tres episodios especiales de Toontubers y Nintendo. ¡Hermano! ¡Estos son probablemente los mejores gráficos que he visto en mi vida! Jugaron con Combo y Darwin al Mario Kart 8 de Luz. ¡Me estoy en la hermosa! ¡Cometí a los perdedores! ¡Con Shakey Finn al Super Mario Kart 2! ¡Vamos, Super Mario! ¡Hijo, me encantaría encontrar unos champiñones de esos también! ¡Y con los escandalosos al Pokémon Sword and Shield! ¡Ahí vienen! ¡Sí! ¡Nivel completado! ¿Quieren saber cómo le fue a su campaña? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pues muy, muy bien! Los episodios de Nintendo y Toontubers fueron los más vistos del mes en Argentina y Chile. Logrando un total de 166 millones de impresiones en toda Latinoamérica. Con uno de los CPM más efectivos del año en todas las campañas de Warner Media. Son imparables, así que manténganse lejos. En TV alcanzamos en un mes a más de 35% de los niños en Latinoamérica y en YouTube. ¡Veanle esto! Fue el branded content más visto dentro de los canales de Warner Media para niños. En conclusión, Toontubers y Nintendo fueron un éxito total. ¡Qué loco! ¿Y saben qué significa eso? ¡Salud! ¿Que Ripley y Mordecai van a dormir sobre su éxito y se van a retirar para pasar el resto de sus días en un elegante club de campo? ¡Qué raro! ¡Claro que no! Significa que cuando los Toontubers realizan una especial, el éxito está garantizado. Y por eso, hay muchos más juegos por venir. Porque los gamers jamás se rinden.